Hola gente, aquí estamos en el canal Alphamain con todos ustedes buscando la verdad. Hoy tenemos un tema muy importante y es sobre Whatsapp. Whatsapp es una, como todos sabéis, una herramienta para comunicarse con tus amigos y familias. Recientemente un grupo de espías de Israel que se llama el grupo NSO Group, un grupo de espías privado, han conseguido pues inyectar malware en lo que sería Whatsapp solamente con colocar una llamada telefónica. Algo sumamente impactante realmente y por supuesto la pregunta, la pregunta más importante es ¿Cómo es que han conseguido realmente esto? ¿Cómo es que han conseguido hackear esta cuenta? O mejor dicho, estas cuentas de activistas muy importantes en el mundo, básicamente. Y lo más impactante de todo esto es que este hackeo ocurrió sin siquiera que la persona cogiese la llamada. Es sumamente impactante. Estamos ya en un punto donde básicamente tus comunicaciones, lo que tú comunicas con tus amigos, familiares o lo que sea, está siendo constantemente escaneado y constantemente monitorizado. La gran pregunta es ¿A dónde va a llevar todo esto? Porque, claro, como seres humanos que somos, queremos nuestra privacidad. Por este motivo, importante recomendación cuando estás usando Whatsapp o cualquier tipo de herramienta de comunicación, de mensajes, ¿no? Pues intenta simplemente no poner ningún dato que sea demasiado comprometedor. Claro está, pensarás de que tu vida pues es muy aburrida y que no vale la pena que la gente se te hackee la cuenta o lo que sea, pero recuerda de que muchas veces hasta gente que tú conoces como amigos o como gente normal pueden ser personas con una doble personalidad o doble trabajo y nunca te vas a dar cuenta quién está realmente detrás de la cortina. Por este motivo, recomendación importante. También pasó algo similar con lo que fue con Intel. Recientemente en Intel han confirmado de que realmente muchos de sus procesadores están en peligro porque el procesador Intel tiene una falla de seguridad donde básicamente te pueden inyectar y escuchar todo lo que tú metes en tu ordenador. O sea, básicamente toda la información que ellos llaman raw data, información cruda, básicamente que metes en tu ordenador cuando estás tecleando o cuando estás loggeando o estás buscando internet, se puede leer, escuchar y guardar, fijaros, por hackers en tu ordenador que tenga un chip de Intel. Un chip de Intel, como muchos sabréis, está en todas partes. Hay millones y millones de estos tipos de ordenadores. Por este motivo, importante recordar es intentar limitar cuanto mejor podamos ofrecer datos, digamos, personales específicos, ¿no? Como puede ser cuentas bancarias, todo tipo de aspectos de tu vida, fechas de nacimiento, estas cosas. Yo recomiendo a la gente que, por supuesto, tome medidas importantes porque como esta brecha de seguridad de lo que fue WhatsApp puede afectar a muchísima gente en el futuro y también pues esta herramienta de hackeo, si caen las manos equivocadas, podríamos estar enfrente de lo que sería el próximo gran desastre o el próximo gran problema que será de que muchas cuentas, millones de ellas, estarán hackeadas y les robarán información importante. Bueno, amigos, pues muy corto este video, pues solamente fue para informaros sobre esto y también alertaros de que si tenéis WhatsApp, hay una nueva actualización, por favor, metéroslo, actualizadlo, por supuesto que esto es importantísimo y si queréis, pues, evitar que a la larga, pues, básicamente te hackeen, como digo siempre, intenta que tu información que publiques online sea muy, muy, muy limitada de ti, sobre todo que sean cosas personales, guardada entre lo que serían tus conocidos muy, muy cercanos y no hace falta que publiques todo en Internet. Por este motivo también Facebook es un foro de información donde la gente publica hasta todo, hasta fotos de sus niños, que yo ni siquiera lo entiendo como alguien puede publicar en Internet fotos de niños pequeños donde ya realmente eso se queda ahí para siempre. Cuando tu hijo será grande, cuando tu hijo ya tendrá una cierta edad, no podrá borrar esto porque simplemente estará en Internet para siempre y tendrá que vivir con ello. Lo importante es esto, recordar de que Internet es un mundo donde cuando pones algo se vuelve público. Para lo bueno y para lo malo, esto es importante recordarlo. Bueno amigos, nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de Alphamind y nos veremos con más información interesante, relevante y también que te puede ayudar el día al día. Hasta pronto.